Tener una cuenta de banco contigo y todo y mucho cero Hacerle la mola a ti y aro y de paso gastar en mi bebé Si todavía me amas como antes Que brindame por eso interesante Que soy un besante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como antes Gracias por ver el video